Para todos los niños Para todos los niños Para todos los niños Niños Me muestran casi Tus pastillas No Tu cara Ya no puede reflejar Una sonrisa Da sus ojos solo Dale lágrimas Será de dolor O de rabia Almercado Ya me lo mató No 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 en el colegio contaminado y en la basura. ¡No! 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 Pujé un gran prensa, una toneta, de tus ojos solo, de tus manos, de tus corazones, de las manos. ¡Oh, de rabia! ¡A ver cómo! ¡De hambre los mató! ¡No! ¡No van niños muriendo de hambre! ¡No! ¡No!